Hola sean todos bienvenidos, todas y todas un placer tenerlos por aquí chicas y chicos Este es un videito para principiantes, vamos a comenzar a hacer nuestras uñitas Chicas es bien importante que nosotros en primer paso nos lavemos muy bien las manitas Junto con las de mi clienta con jabón de los trastes Esto es para evitar tener grasa y contaminar nuestras uñitas Para que cuando las trabajemos, antes de trabajar lavarnoslas Y para cuando las trabajemos nuestras uñas estén limpias y sin grasa Porque es bien importante para que nuestra grasa no se transfiera de una manita a otra Este estoy limando las uñitas con un barrilito de grano fino Si ustedes no tienen este barrilito o si tienen esta máquina Este barrilito es de grano fino, es muy difícil de encontrar chicas Pero si yo trato de conseguirlo para poder aplicar, para limar la uñita natural con mucho cuidado Como pueden ver estoy pegando el tip de acuerdo, exactamente de acuerdo al exacto tamaño Ni más chico ni más grande chicas y chicos Y estoy limando el tip, estoy limando lo más importante las puntitas que quedaron saltadas No quiero que cuando aplique mi acrílico vayan a quedar levantadas Y a la hora de limar queden señales del tip, no es lo que quiero Entonces también es bien bien importante limar nuestro tip Muchas veces yo no lo hago cuando veo que no es necesario Pero en este caso este tip si lo requiere por las puntas que tiene como les mencioné muy levantadas Aquí voy a limpiar las uñas antes de aplicar mi deshidratador y mi primer Con una poción que yo hago, vamos a decirle poción o una solución Es alcohol y acetona chicas, es el 70% alcohol y el 30% acetona La acetona es 100% pura y el alcohol es 70% a 60% No más alto porque entonces sería muy fuerte Aquí voy a aplicar mi acrílico después de la segunda capa de primer Se le ponen dos capas El primer es un adherente chicas para que nuestro acrílico se pegue mejor de nuestra uña natural Y nuestras uñitas nos duren mucho más tiempo Algo bien importante que deben de evitar chicas y chicos es tocar piel con el acrílico Yo sé que está muy rápido el video pero no quería hacerlo tan largo Porque no me gustaría que se me aburran y se desesperen Pero ustedes en mis anteriores videos donde puedo mostrar mejor aplicación del acrílico Pueden mirar, tengo un video que les dejaré en cajita de descripción Que se llama como evitar subir a zona de cutícula, algo así se llama el video Como ustedes están viendo yo estoy aplicando el primer Y enseguida pongo de nuevo mi acrílico chicas Es la segunda capa como ya lo mencioné Es la que voy aplicando en cada dedito después de ir aplicando mi primer Enseguida voy aplicando, perdón, mi primer Y voy aplicando mi acrílico encima del primer Para que esté húmedo y se adhiera mejor mi acrílico a la uña Chicas y chicos tengo que mencionar que yo no soy una experta Simplemente paso a compartir los detalles que a mí me han funcionado Y todos estos pequeños tips que a mí en lo personal me han ayudado a no tener levantamiento Como pueden ver yo no empujo el acrílico simplemente lo voy jalando muy suavemente hacia punta Lo dejo que solito se vaya formando Si veo que me hace falta grueso lo voy a poner otra perlita de acrílico en punta Y la barro muy suavemente hacia arriba Muy suavemente sin presionar Chicas tengan en cuenta mucho ese dato No presionen el acrílico simplemente vayan guiándolo Pero sin presionarlo Como pueden estarlo observando en mi video También un detalle bien importante que yo siempre hago es limpiar mis laterales Para evitar que haya subido a piel Es bien importante si no vamos a tener levantamiento antes de tiempo Siempre siempre hay que jalar muy bien la pielecita antes de limar Pasando ya después a nuestro limado Porque eso también pudiera ser una causa de nuestro levantamiento prematuro Porque por ahí después cuando la pielecita crezca se va a desprender sola Y entonces no va a tener un limado perfecto Entonces pudiera entrar un poco de aire Si jalamos la pielecita y limamos con nuestra lima Vamos a quitar el exceso de acrílico que pudiera causarnos el levantamiento prematuro Como lo están mirando ustedes aquí en mi pantalla En la pantalla perdón Así es como yo lo hago Mi limado Para que pudiéramos tener más durabilidad en nuestras uñas Yo estoy haciendo una punta caffeine chicas Pero ustedes si la hacen cuadrada Igual tengan el cuidado de jalar un poquito la piel Para mirar que si se desprenda el acrílico y poderlo retirar Ahora voy a pasar con esta punta de cerámica de grano medio Bueno me alegan que es grano medio, grano fino Yo no sé si sea grano fino, grano medio Pero la verdad es que me encanta Y lo que más me gusta es su punta de seguridad Que no voy a lastimar a nadie Entonces yo me puedo acercar perfectamente a lo que es esa zona de cutícula Para limpiar esa zona Y que pudiera quitar el acrílico que se haya subido a piel Para igualmente evitar el levantamiento prematuro Son pasos básicos chicas para que nosotros apliquemos nuestras uñitas Espero que les guste y les ayude en algo Para quienes son principiantes Simplemente si no tienen esta punta Pudieran limar con su lima Una de grano 100% Porque vamos a devastar el acrílico En zonas donde nos haya quedado bastante levantado o grueso Entonces para limar la uña natural Deberían de hacerlo con un 180 o 220 Si no tuvieran ustedes su maquinita Pero honestamente chicas Este es el diseño que voy a estar haciendo No me fue nada fácil Pero lo traté Y también quiero platicarles Que estoy tratando de hacer un video Que me propusieron unas hermosas amigas En los que pronto vamos a estar haciendo el colaborativo Que se llaman Fotos Tumble Tumble, algo así Tumble No recuerdo bien el nombre No lo puedo mencionar Pero está muy de moda Y nosotros lo vamos a estar haciendo con estos Este, de fotografías de uñas del internet Y como vieron esas son las que me pidieron Pero aquí voy a estar haciéndolos paso a paso Y en ese video simplemente voy a estar mostrando Como yo este, pude acomodar las manos De acuerdo a la fotografía Para tratar de hacerlo a la más Lo más, lo más parecida posible A la fotografía del internet Pero les estaré mostrando un poco Los paso a paso que yo voy realizando Claro, claro que es difícil Porque no se tienen exactamente los materiales Pero trataré de buscar filtros Todo eso lo voy a estar explicando En el otro video Cuando ya esté arreglando el video Para mostrarles el resultado De cómo yo fui realizando Pero todos los detalles De mi paso a paso Se los estaré poniendo en los videos Sí chicas, es un placer de nuevo Estar aquí con ustedes Me da muchísimo gusto Que estén aquí conmigo Mirado muchos comentarios Diciendo que me extrañan Yo también las extrañé Simplemente las quise dejar descansar Un rato de mí Y que cuando yo subiera un video Ya sintieran esas ganas De volverme a ver Así es que pues Un placer de nuevo Estar con ustedes Es una alegría Me da muchísimo gusto Que estén conmigo siempre Y que siempre me escriban Y espero les guste Estos pequeños consejos Este video Y este diseño Como bien Yo lo estoy haciendo Con mis geles Es lo más parecido posible A lo que encontré Del diseño De la fotografía Y aquí lo que voy a hacer Es el marmoleado Que tenía Como vieron ustedes En la fotografía Yo lo que hice Es aplicar dos capas de gel Curar en lámpara Y después ya apliqué El gel negro Y lo voy difuminando Con el líquido Que está ahí No es alcohol Chicas Este líquido Es un limpiador De brochas De igual manera Ustedes pudieran hacerlo Pero con el Synergy White De Organic También con ese Pudieran hacer Un muy buen Movimiento del gel Porque el alcohol Lo va a desvanecer Casi en su totalidad Y no nos va a quedar igual El dedito de las uñas Ese es Este efecto azúcar Ese no lo voy a Encapsular con gel Aquí ya lo que voy a hacer Es aplicar primer En gel Como vieron Encima del gel Y después el pegamento Para poner mis piedritas Y que me duren Mucho más tiempo Porque en gel Es más fácil Que se nos caigan Que cuando nosotros Lo ponemos Encima de Cuando pegamos Nuestras piedritas Encima de acrílico Es más durabilidad Que cuando las pegamos Encima de gel Espero me haya dado Entender chicas Pero aún así Me duran bastante Porque yo las contorneo Con gel Para tratar de dejarlas Lo más Lo más seguras posibles Pero aún así La clienta pues Debe de cuidarse Las manitas Siempre les he dicho Que nuestras uñitas No son herramientas Si no es un lujo Y debemos de cuidarlas Cuando las estemos Utilizando Para que nos duren Nuestras piedras Y nuestras uñas Aún así Chicas Déjenme decirles Que este gel Honestamente Dura bastante Yo lo he comprobado Lo he utilizado En mis manos Yo aplico uñas Y como ustedes saben Aplicar uñas Es mancho trabajo Con limas Y las limas Nos suelen Más raspar Nuestras uñitas Así es que Pues ahí el dato Chicas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Les mando muchas bendiciones Y aquí el resultado Adiós Gracias